Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de marzo y vamos con el vídeo. Bueno, vamos con los libros que voy a estar leyendo durante este mes de marzo. He empezado, bueno, va a empezar una lectura conjunta de la saga Los Caminantes de Carlos Ysí. Y bueno, pues este es el que toca leer a lo largo del mes de marzo. Es bastante finito, 286 páginas, así que creo que se lea bien durante el mes de marzo. También voy a estar leyendo Insomnia de Stephen King, eso es mi gato abriendo la puerta. Insomnia de Stephen King. También estoy leyendo el diario de Liseo de JJ Benítez, que llevo ya leído 168 páginas, nada. Será una sexta parte o algo así, más o menos. También Fundación de Carlos Ysí, la segunda parte de Rojo, que llevo leído muy poquito. Nada, 56 páginas. También voy a empezar a leer como lectura conjunta. El sirviente de los huesos de Anne Rice. También Silver Beard. También Cazadores de Sombras. Los Orígenes, el tomo número 2, Príncipe Mecánico. Que llevo leído ya bastante, unas 195 páginas, sería un tercio del libro, más o menos. También estoy con el Incienso de los Espíritus, de Victoria Álvarez, el tercero de la saga y último. Que llevo 442 páginas, no me queda nada, unas 200 páginas. También estoy leyendo Steve Larson, el negado. Escrito por Jan Stocklasa, que llevo leído 228 páginas, más o menos la mitad. También Millennium 6, de Steve Larson, pero escrito por David Lagergrance. Que llevo leído poquito, unas 55 páginas. Y por último también, Doctor Sueño, la segunda parte de Resplandor, que llevo leídas 196 páginas. Y bueno, hasta aquí el TBR del mes de marzo, como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.